¿Es tan grave como para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 No se va. Luis Rubianes dio vuelta atrás y decidió no dimitir. Antes de una posible destitución, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dijo el viernes que no renunciaría al cargo, a pesar de la polémica provocada por su beso, no consentido, en los labios de una campeona del mundo femenino tras la final. En su discurso ante la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación, un desafiante Rubiales repitió no voy a dimitir, o otro veces seguidas, y dijo ser víctima de una casa de brujas por parte de falsas feministas. Varios medios españoles habían reportado en la víspera que Rubiales tenía previsto dejar el cargo, después de que el pasado domingo sujetó a la futbolista Jenny Hermoso por la cabeza y la besó en los labios y hizo consentimiento, luego de que La Roja se alzase con la Copa del Mundo tras derrotar 1-0 a Inglaterra en la final del torneo en Sydney, Australia. En su lugar, Rubiales dijo que el beso con la delantera de Pachuca fue, más un pico, fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Ella, por Jenny Hermoso, me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, me acercó a su cuerpo y le dije que se olvidara del pente fallado, y me respondió, él es un crack. Un piquito, le pregunté, vale, me contestó. En una emisión en vivo en las redes sociales, durante la fiesta posterior a la victoria en el Vestor Español, Hermoso dijo acerca del beso que, no me ha gustado, pero, ¿qué hago? Eh, pero no me ha gustado, eh. ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame. La lengua, la lengua. Un poco así. Más tarde, el sindicato de futbolistas que la representa, emitió un comunicado a su nombre, en el que pidió que la conducta de Rubiales no quede impune. La FIFA abrió un expediente disciplinario a Rubiales el jueves. Su Comité Disciplinar Estudiarías y Rubiales incumplió el código con respecto a las normas básicas de la conducta decente y se comportó de una forma en la que desprestigia al deporte del fútbol y o a la FIFA. El Consejo Superior de Deportes, la máxima entidad deportiva española, se comprometió a actuar con claridad para estudiar las diversas denuncias formales presentadas en contra de Rubiales. Para determinar si infringió la ley del deporte española o el propio Código de Conducta de la Real Federación que sanciona los actos sexistas. De ser así, el Tribunal Administrativo del Deporte lo inibilitará para ejercer el cargo. Además del beso hermoso, Rubiales fue visto poco antes agarrándose los genitales en un gesto ordinario de la victoria después en el palco de autoridades, donde estaba cerca de la reina Leticia y de su hija, la infanta Sofía de 16 años. El presidente de la Real Federación se disculpó por este gesto, que dijo que ocurrió en un momento de euforia y iba dirigido a Vilda, que estaba en el césped. Quiero pedir perdón por el hecho que ocurrió en el palco. Voy a explicarlo mirando a Jorge Vilda. Hemos pasado mucho. Te han querido hacer a ti lo mismo que ahora me están haciendo a mí. Está tratando de crear una falsa discurso y convertirlo en verdad. Me emocioné mucho cuando trasgrané el mundial, te giraste y me lo dedicaste. Ahí hice el gesto de, ole tus huevos. Nunca me he comportado así. No me justifico. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.